¿Por qué te fuiste a Nantes y a Francia? ¿Cómo se tocó la decisión? Yo antes venía a Nantes, estaba casi vendido al Málaga de España. Y no sé por qué no se hizo, si fue porque el presidente pidió mucha plata, todas esas cosas. Entonces, nosotros vamos a jugar un campeonato a Málaga, de esos campeonatos de verano, así de cosas. Bueno, en dos partidos, yo hubo cuatro goles, ahí se interesó el Español de Barcelona, creo que la Coruña, varios equipos se interesaron. Y el presidente pedía mucha plata, porque él no quería que yo me fuera. Y yo medio, aparte otro compañero, porque si me vendían a mí, iba otro compañero conmigo, un número 6 iba conmigo. Y siempre me decía, decir el presidente, no se hizo a España, así que un día encuentro a un amigo que no era como ahora, que todo tiene un representante, me dice, ¿querés que te venda? Bueno, le digo, ¿a dónde? A Francia. Tengo una posibilidad de venderte a Francia. Y bueno, así fue como llegué a Nantes, ¿no? Y bueno, después ya la historia es conocida. No sé por qué fui a MES. Porque yo, en Nantes, yo vengo a la mitad del campeonato, hago 11 goles, goleador del equipo, y bueno, perdimos el campeonato en la última fecha. Y bueno, no sé por qué. Estábamos para empezar el campeonato y dice un manager, ahí uno de dirigente del club, me dice, MES te pidió, MES. Digo, ¿dónde quedés? Dice, ¿qué haces? Y había siete extranjeros. En esa época se podían jugar tres, me parece. Dos, dos, tres, dos. Ah, y le digo al técnico, le digo, no, dice, vos vas a empezar jugando. Vas a empezar jugando, no tenés problema, venías a seguir goleador del equipo, todas esas cosas. Y hablamos con mis años, le digo, ¿qué te pasa? Dice, me dice, acá llueve siempre, tú, porque en Nantes, yo vine bastante, bastante, todo así, ¿no? Dice, bueno, va. Así que, así fue que le dije a Molinar y, bueno, voy. Pero yo iba por seis meses y después me compró un mes cuando Nantes no me quería largar y fui yo que decidí, no, yo me quedo, le digo, no vuelvo y me quedo. Era un equipo barbaro, era impresionante. Sí, el mes, fue un ensamble a ver Nico Brun extraordinario, veía como si hubiera jugado 20 años justo. Pero detrás teníamos a André Veta, a Claude Osne, que era un tenisiano italiano, teníamos un win de derecho de apellido Tota, muy buen jugador también. Era muy buen equipo, era un equipo para estar en el cuarto puesto, quinto, porque no era, había equipo más grande, ¿cierto? Y bueno, y así fue, lo mantuvimos bien, marcamos, creo que hay un récord de goles que todavía no lo pueden, ciento y pico los artigos. Sí, 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 sí. El otro día fue extraordinario porque mucha gente grande. ¿El otro día? Sí, sí, sí. Con Nico tuvimos, dimos el puntapié inicial del partido, cosas y bueno, la gente cuando dijeron el nombre mío se levantó y aplaudió. Un lindo recuerdo, un lindo recuerdo. ¿Cómo se jugaban los delanteros? El paso es que yo he sido un delantero que no me he quedado parado en el área. A mí me gustaba ir tanto por la derecha o tanto por la izquierda, no tenía ningún problema, ¿cierto? Una de las virtudes más grandes que tuve yo, siendo derecho, pegarle muy bien de zurda, ¿cierto? He hecho muy muchos goles de zurda, pegarle bien, bien, bien. Lo que no ha sido bueno de cabeza, yo de gol de cabeza, no sé si tengo tres o cuatro, unos 300 goles casi que he hecho en toda mi carrera, en todos los clubes, ¿no? En Argentina, acá, todos, yo creo que no sé, muy poco. Pero aparte tenía una velocidad, velocidad pero llevando el fútbol, llevando el balón, ¿cierto? No era que yo corría, no, yo era rápido llevando el balón. Y tenía una virtud cuando el defensor llegaba a marcar, yo siempre tenía medio segundo para tocarse el A y seguí. Ese ha sido uno de los fuertes que yo más he tenido. ¿Quién era el jugador que se entendió el mejor acá en Montpellier que este? Y Bernat. Bernat también, juega muy bien, muy bien, ¿cierto? Y bueno, no tuve la suerte de jugar con Baladier, puede ser. Bueno, pues justo yo llegué y lo vendo. Cuando yo le digo al presidente, me trae a mí, y el comentario era que era el mejor jugador que tenía Montpellier y se va. No, no, después yo llegué a jugar con Messi, con Sarra Maña, que eran muy buenos jugadores. Eran muy buenos. El presidente había armado un equipo ya para subir el primer año. Él quería ser de segunda, Montpellier se iba a primera. Y bueno, no se nos dio un gol. Y lo lograron de cuando empezó, tres años después. Quiere decir que ha sido una carrera impresionante, ¿no? ¿Qué tipo de DT era Robert Nuzaray? Ser técnico es muy difícil. Es una carrera que yo no le he querido hacer. Cuando mucha gente me ha dicho, ¿por qué no estudiar? ¿Por qué no sé el curso? Eso no, le digo no, no. Yo lo veo muy ingrato en el sentido que vos tenés 25 jugadores, tienen que entrar 11, ¿cierto? Entonces vos hay que decir juega, juega, juega. Y los que quieran afuera no quedan contentos. El que va al banco no queda contento. Entonces es muy difícil. Nos haré un hombre de un karate fuerte. Chocó un poco conmigo porque yo también tenía un karate muy fuerte, ¿cierto? En lo futbolístico, así. Después, personalmente, no he tenido nunca un problema con él. El otro día cuando lo vimos, lo abrazó. Porque personalmente fuera, yo digo que esto es un trabajo. Fuera el trabajo es diferente las cosas, ¿cierto? Y bueno, era un hombre que le gustaba que nosotros estrenáramos todas esas cosas, ¿viste? Y bueno, si ha sido un estrenador que ha estado tantos años a nivel alto, quiere decir que era bueno como técnico. ¿Te acuerdas de un partido cuando lo estaban pegando a patadas? Sí, sí. Cuando es joven, no. Cambiamos. No, una de esas. Después, en ese sentido, no. Yo defendía mucho. Y más si lo veía más joven que yo, porque yo ya vine acá con 30 años. Entonces lo defendía mucho. Y bueno, a mí no me gustaba que un marcador en esos momentos, porque en esos momentos había... y bueno, o le decía, cambiamos puesto, o iba y le decía al defensor, eh, con los joven, no, pará. El otro día, el otro día, Cernier, que jugó conmigo a mes, me dijo, le contaba, un día, dice, vino uno, un arquero, no sé si era de Niza, me parece, y que estaba como para pegarle a él, y le dijo, no, 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 con los joven, con los joven no, eh. Así que era, yo tenía esas relaciones. Era tranquilo, pero también era un poquito por ahí, salía la cadena, como dicen, ¿no? ¿Cómo era el ambiente de la Copa de Francia? ¿Y por qué eran tan buenos y fuertes en Copa de Francia? ¿Montorilla estaba Nîmes, Lyon? Sí, sí, bueno, sí. ¿Ahorita de estos partidos? Sí, contra Lyon, sí, porque era un equipo de primera, es decir, un buen equipo, ¿cierto? Y bueno, lo dejamos afuera, después, claro, creo que el Nîmes me dice, y le ganó por los penaltis, me parece, claro, sí, que ahí pateé el último penal, lo pateé yo, sí, sí, me acuerdo, bueno. Esa fue una cosa grave, porque también Nîmes era de primera y no otra cosa, y vamos a, pateamos los dos primeros penales, no me acuerdo quién, y los erramos. Y Nîmes los hace, ¿cierto? Bueno, acá digo, eran cinco penaltis. Acá estamos, y bueno, después ellos erraron, nos pateamos, y cuando ellos habían pateo primero, así que si yo marcaba, clasificamos, y bueno, lo marqué y fue una alegría bárbara, me acuerdo, tengo fotos de eso todavía, de ese recuerdo, ¿cierto? Ese día, sí, 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 para eso fue un recuerdo más lindo acá, ¿no? El jugador que sí jugaba, o no jugaba, había mil o dos mil personas más al campo. Esta era la forma de jugar, que era yo, yo jugaba con las medias caídas, ¿cierto? Bien las medias, bien abajo, no tenía miedo en ninguna cancha, yo iba a jugar a cualquier cancha igual, ¿cierto? Y siempre al frente, siempre tratando de ganar el match, y alentaba a los compañeros, si jugaban una pelota mal, un mal o mal, para mí los alentaba. Le decía, vamos, vamos, ganar, que es posible, acá tenemos que tener una mentalidad ganadora, y se fue contagiando eso, se fue contagiando, porque comíamos juntos, empezamos a juntar un poco las familias también, todo eso, ¿cierto? Entonces, eso va haciendo el grupo más lindo, y te va dando más fuerza. Si vos jugabas mal, nadie te venía, decía, esto, aquello, o si erraba un gol, o si el arquero tenía un error y le costaba un gol. No, no, al contrario, lo alentamos, lo alentamos. Yo digo que eso, yo digo que eso ha sido una de las virtudes, no solo esos años, yo creo que la virtud que ha tenido el club durante estos 40 años. No, porque me sentía cómodo, me gustaba, me hacía acordar como cuando empecé, y era muy familiar. Eso, yo creo que la gente de hoy día, donde todo, está bien, cambió todo, hoy publicidad, el negocio, el fútbol de un negocio, todas esas cosas, entienda que nosotros, sí, ganábamos plata, pero también le teníamos amor a la camiseta, que los poníamos, al grupo, entonces, era lindo compartir, después de un partido, raunilo, israelilo, todas esas cosas, y digo, eso fue lo que a mí me hizo quedar en Montpellier, ¿no? Muy buena la cancha, ¿te aguardas? No, 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 por ahí, porque uno siente, uno siente el murmullo de la gente, ¿cierto? Siente el murmullo de la gente, pero también uno, yo prefiero que lo digan los otros, ¿cierto? Es un placer para el jugador que está jugando y escucha que lo están alentando, ¿cierto? Claro, el u, el u, ¿cierto? Es lindo, es lindo, y eso te da moralmente, moralmente, ¿cierto? Pero, es lindo, pero es lindo porque da la sensación que uno le está brindando algo al hincha, ¿cierto? Le está brindando y a lo mejor ellos corean mi nombre, ¿por qué? Porque vean que yo pongo todo dentro de la cancha, que voy, que me gusta ganar, que tengo que pelear, peleo, todas esas cosas, ¿cierto? Pero tú no te vas a... Te costó mucho dejar a tu país cinco años, así que después de Navidad 79 te quieres volver a Argentina, ¿qué pasó? Yo me acuerdo que estábamos con dos parejas, dos amigos que estaban con las señoras, que habían venido a visitarme, ya daban una vuelta por acá, por Francia y cosas, y yo hacía cinco años que no iba a la Argentina, mis señores y mis hijos iban, todos los años, ¿Y una vez? Sí, porque yo dije, el día que voy a la Argentina, no retorno, y aguantar, ¿por qué? Porque yo me sentía bien, me sentía bien acá, entonces, pero ya era la nostalgia de mi mamá, mi papá, tenía hermanos, hacía mucho que no los veía, ¿cierto? Entonces, estábamos en Navidad festejando en casa y le digo a mi señora, ¿los volvemos? ¿Cómo? Sí, ¿los volvemos? No, no, sí, y mis amigos me decían, no, ¿cómo te vas a volver? Dice, ¿estás bien acá? Sí, pero no, ya se me había cruzado, hablé con Lulú y le digo, no, me dice, no, dice, andarte unos días de vacaciones por ahí, después volvemos, no, Lulú, le digo, no te quiero fallar, no te quiero fallar, no quiero empezar a ir a los entrenamientos, pelearme con los amigos, con los compañeros, ¿cierto? Entonces, no te quiero quedar mal con vos, ni con la gente acá, que me han atendido tan bien, que me han hecho sentir tan cómodo, y bueno, tenía seis meses de contrato yo todavía, para acá en Pelea. ¿Convencerte? Sí, 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 todo, mismo los compañeros, me decían, Hugo, aguantá un poco más, pero yo ya estaba decidido irme, y bueno, lo mejor si yo me quedo seis meses, hoy estaría lo mejor en Montpellier todavía, haciendo algo. ¿Cómo viviste los días cuando se terminó tu carrera, después de tantos años en el fútbol? No, sí, simple, sí, simple, yo me retiro en el Instituto de Córdoba, donde yo había salido antes de Aboca, me retiro casi a los 40, ahí en Belville, y bueno, no me gustaba ese técnico, había probado por ahí, pero no, no me gustaba, no me gustaba, dice, ¿cómo? No, no. Así que, no tenía los años para jubilarme todavía, entonces fui a una, tenía amigos políticos, ¿cierto? Bien, bien, buen puesto en los gobiernos, así, y a un amigo fui, le digo, quiero entrar a trabajar en tribunales, la justicia, ¿de qué? De cualquier cosa, le digo, no importa, quiero para tener una jubilación, todas esas cosas después, y donde quiera, a Córdoba, a Belville, dice, no, quiero un Belville, yo le digo, porque hay un, y bueno, así fue, a la semana, estaba trabajando, tuve la suerte de, de, trabajo tranquilo, ¿cierto? Y bueno, para acomodar mi vida, ¿no? ¿Te arrepentís de no jugar ahora? Y cada uno tiene su tiempo, yo, mucha gente me dice, Hugo, Hugo, si hubiera nacido 40 años después, y bueno, le digo, y no sé si hubiera jugado al fútbol, ¿cierto? Yo en el momento que nací, nací, y en el momento que me tocó al fútbol, jugué, ahora no sé si hubiera sido jugador de fútbol, eso, entonces, los tenemos que, que estar conformes con lo que nosotros fuimos. Y yo, a ver, el recuerdo, tanto acá, el otro día del mes, en Argentina, es una cosa extraordinaria, porque he tenido la suerte de jugar en Boca, lo más grande que hay, como hinchada, como todo, ¿cierto? Que te recuerden, quiere decir que tenés que estar conformes con lo que hiciste, ¿no? ¿Qué opinas del fútbol de ahora? Cuando voy, primero me gusta verlo tranquilo en mi casa, así que yo me pongo donde hay un televisor, y si hay alguno que quiere ver los partidos, que gritan, que le digo, bueno, vayan a otra pieza, que a mí me gusta ver solo, yo sé lo que estará adentro de un terreno, ¿cierto? Que muchas veces estás bien, otras veces estás mal, otras veces hay cosas, entonces, no me gusta criticar, entonces, pero sí, veo constantemente el fútbol, y cuando voy así a ver el fútbol Mateo, lo veo solo, me gusta solo un rincón, porque escucho, oh, ese, mira cómo le pegó, mira este otro gol que cerró, bueno, pero hay que estar adentro de la cancha, hay que estar adentro de la cancha, tener un segundo para resolver si poder hacer el gol o no, ¿cierto? Menos de un segundo, ¿cierto? Y bueno, hay muchos factores que el que no jugó no lo puede valorar, ¿no? ¿Viste el campeonato que salió campeón? ¿Y qué sentís en este momento? ¿Salió campeón Montpellier en 2012? Ah, bueno, pero yo me reía, nos reíamos desde el presidente, cuando se había puesto los colores ahí en la cabeza y todo, pero una alegría. Aparte salió en un diario, el día que gana la final, Montpellier, todo así campeón, y dice, los argentinos de Montpellier, los cordobeses de Montpellier, dice, y estaba Villarreal y yo, la foto nuestra, los años que habíamos jugado, todo, me hablaron por teléfono, hay periodistas de Córdoba y de cosas, y una emoción le dio, porque verlo tan contento Lulú y ver la gente y cosas, y la recompensa que han tenido, tanto cuando ganaron la Copa de Brandi como el campeonato ahora, hace poco, es una recompensa para el presidente extraordinaria esa. Es una alegría, yo la sentí como si yo hubiera ganado, ¿cierto? Así que, muy lindo. Con la mentalidad que tiene el presidente de armar un buen equipo, porque no le gusta perder, ¿cierto? A mí tampoco, nunca me gusta perder. Yo perdía partido y no salía por dos días de mi casa, no quería hablar con nadie, no quería nada, y yo lo veo a él, una pasión tiene, entonces, esta recompensa que ha tenido él, y después, es muy difícil salir campeón, ¿eh? Por ahí va a jugar 30 años al fútbol, en un campeonato, un equipo y no va a salir campeón. No es fácil, ¿cierto? Porque arrancan 20 cuadros que quieren lo mismo, ¿cierto? Entonces, no es fácil. Y ver lo que logró, logró un título, y aparte, manténese en la primera categoría, yo tengo una alegría muy grande. Ayer, conversando, como te digo, con André Veta, me decía, dice, lo que ha logrado Montpellier, dice, no es fácil, le dice, vos sabes bien. Sí, le digo. Yo, y Montpellier, que ahora, para mí, para mí, por lo que veo, la estructura que tiene, yo creo que ya está entre los grandes, ya está entre los grandes, ¿cierto? De toda tu carrera, ¿qué es lo que te hace sentir más orgullo? Terminamos con esto. El respeto que yo he tenido con la gente donde he ido y el cariño que la gente me ha demostrado, siendo que yo no soy un tipo muy expresivo, así, ¿cierto? Es como te digo siempre, a mí me gusta escuchar y cosas. No me río casi nunca, entonces, dice, pero yo veo que hoy día voy a Instituto de Córdoba, no tengo problema, voy a Boca, no tengo problema. Me lo demostró un mes ahora, me lo demuestra constantemente acá Montpellier. Entonces, para mí, está en primer lugar eso. Ser bien recibido en cualquier lado, en todos lados donde he estado. Y después la alegría de haber jugado al fútbol, porque yo le digo hoy a los jóvenes, jugar al fútbol, y que aparte, que es un juego, que te divertí, que cosa, y aparte vos ganas plata. Yo no sé dónde está la mentalidad del chico que no quiere llegar a eso, ¿cierto? Así que yo no soy para dar consejo, pero yo digo que la juventud, que tiene condiciones y cosas, pero que deje de un poco, de querer salir de noche, todas esas cosas, ¿cierto? y para poder jugar al fútbol. Yo te digo la verdad, yo tuve la suerte, un físico privilegiado, nunca golpeado, pero yo no fumaba, no tomaba, y yo, antes de un partido, así mismo tuviéramos concentrado, o no tuviéramos concentrado, que sea amistoso, que sea por los puntos, que sea al final, yo era en las ocho, en las nueve de la noche, y estaba durmiendo. Por eso, muchas veces, ¿cómo hubo imposible? Yo parecía siempre cansado, así, y faltaba un minuto, y hacía un pique de 50 metros. Y bueno, ha sido una de las virtudes mías, y gracias a Dios, el físico me ayudó. No, no, pues yo te digo, acá me han brindado más, más de lo que yo le he brindado al club. Para mí, han agrandado lo que yo, lo mejor si hubiera hecho la carrera que yo hice el mes, hoy día, que entonces hablarían todo el día de mí, ¿cierto? Pero no, yo estoy agradecido, y le doy gracias, al presidente, a toda su familia, a todos los otros dirigentes, a los compañeros que he tenido, amigos, a ustedes que se ocupan hoy día de todo esto, que es una cosa linda para nosotros, tengo agradecimiento total para todos. Gracias, Hugo. Gracias, gracias a vos, y bueno, es un lindo recuerdo esto, porque es como en Argentina, uno está, y bueno, golpean en la puerta de tu casa, che, queremos a los huevos, queremos un reportaje, bueno, pero es lindo, es lindo porque ha pasado muchos años, ¿cierto? y entonces que te recuerden, quiere decir que algo bueno quedó. ¡Gracias!